Solo necesitamos un lápiz y un papel para poder crear esta especie de mini libro en el que ilustremos nuestra propia historia, la contemos e incluso profundicemos en contenidos trabajados en el cole. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que tenéis que tener en cuenta cuando ya antes de empezar a dibujar es que esta va a ser la portada de Vela Vuelta, esta va a ser la página 2, esta la 3, esta la 4, esta la 5, esta la 6, esta la 7 y esta la 8. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta para la hora de doblar tener en cuenta que empezaremos por la 1 que será la portada y la 8 será la contraportada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!